Este martes, el Ágora del Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid acoge la primera Feria de Empleo de Segovia y Provincia, Tandem. Se trata de una iniciativa público-privada destinada a mejorar los procesos de búsqueda de empleo y a incentivar la contratación y las prácticas en empresas. Esta feria es posible gracias a la coordinación de esfuerzos del Ayuntamiento de Segovia, la Diputación, la FES, la Asociación de Jóvenes Empresarios y la Universidad de Valladolid. Además, colaboran el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y el Centro Asociado de la UNED. Representantes institucionales se han mostrado satisfechos de ser capaces de aunar fuerzas para organizar un evento como este encaminado a la creación de empleo y esperan que se repita y crezca. El objetivo yo creo que se está cumpliendo y es que precisamente se ponga de acuerdo las ofertas de empleo con la demanda y sobre todo que tanto los demandantes de empleo sepan hacer bien currículum, sepan dónde canalizar sus intereses profesionales y las empresas sepan dónde captar, de qué forma hacerlo mejor, incluso en los talleres profundizar y ahondar sobre cuáles son las necesidades reales que tenemos las empresas. Estamos empezando, no podemos pedirlo todo en el primer momento. Yo creo que en las cosas hay un embrión, un proyecto piloto que luego se irá desarrollando y se irán incorporando más empresas. Pero yo estoy viendo que hay incluso un proyecto para empleabilidad de personas con discapacidad. Es decir, hay un poco de todo. Me parece muy interesante además que esté en el ágora de la universidad donde los jóvenes universitarios están en contacto con las empresas. Me parece imprescindible toda la formación que se da, todo el apoyo para redactar currículum, para preparar entrevistas, todo el apoyo tan necesario a las personas, sobre todo a los jóvenes, que se enfrentan por primera vez al reto de buscar empleo. Para acercar a esos universitarios las empresas del entorno local y también para las empresas porque va a ser un foro de encuentro, un foro de debate en el que también se van a conocer posibilidades de colaboración entre estas empresas y la Universidad de Valladolid referidas a su parque científico, a su fundación general y también en el área de empresa y empleo. Este proyecto de unión y de integración de las administraciones y de las asociaciones en pro del empleo era básico y creo que va a ser una fecha que va a ser obligada en el calendario y que todos los años tanto los empresarios como los desempleados y los estudiantes van a estar pendientes de este día para venir a relacionarse, a compartir las necesidades y de alguna manera luchar todos por ese objetivo común que tenemos que es la creación de empleo que es tan necesario para nuestro país y en este caso para Segovia. Las instituciones se junten y miren todas para el mismo sitio siempre es positivo. Nosotros esto lo venimos realizando ya desde hace cuatro años con programas como ¿Cuál es tu vaca? y demás. Estamos participando con los chavales de formación profesional llevándoles a ver a empresas para ver que conozcan cómo son las empresas de la provincia y motivando el emprendimiento y motivando el mundo del trabajo. En el agora del María Zambrano los demandantes de empleo, jóvenes y no tan jóvenes, toman contacto con la realidad laboral y aprovechan para hacer networking. Salir de aquí con experiencia y poder colocarnos en algún lado, en algún colegio, en magisterio, de primaria y poder colocarnos en algún lado y que esté bien. Que nos expliquen el acceso que hay al mundo laboral, cómo se puede acceder, cómo hacerlo de un modo correcto que sí que me han explicado antes, que sí que van a explicar un poco cómo se hacen los currículum cómo hacerlo de un modo correcto, salir preparados para poder hacer un currículum que sea bien para una empresa que esté bien visto, explicar cómo tenemos que presentarnos allí, de qué manera poner en chándalo, esas cosas también están que las expliquen. He venido a la primera feria Tandem de empleo, pues bueno, a continuar con mi búsqueda activa de empleo en principio. He participado en la primera lanzadora de empleo del Ayuntamiento de Segovia y bueno, vengo aquí a hacer networking a ver qué posibilidades de negocio o empleo voy a encontrar. Principalmente, claro, yo soy licenciado y por graduado, entonces pues algo más específico para mí, pero tampoco he visto demasiado para otras categorías de estudios. He visto muchas ofertas de operario, de cocinero incluso, pero poco específico para puestos ya de más relevancia. Por su parte, recientes iniciativas como el portal segoviaempleo.com muestra sus novedades, como el videocurrículum. El videocurrículum es una cosa, bueno, pues se está demandando mucho por todas las empresas, sobre todo por todos los recruitment que cogen esa cantidad ingente de currículum. A ellos les facilita mucho toda la labor y toda la tarea el poder ver en menos de dos minutos cómo un candidato se expresa, cuáles son sus competencias, sus actitudes, cómo se expresa ante la cámara, cómo se vende. Y eso es una de las cosas novedosas que tiene el portal. Y empresas como Caja Rural explican qué perfiles buscan en las ferias de empleo como esta. Desde Caja Viva Caja Rural buscamos gente joven, son un público que nos parece y un perfil de empleado buenísimo. Nosotros asistimos a cualquier tipo de foro de empleo, estamos ubicados en ocho Caja Viva Caja Rural, estamos en ocho provincias dentro de España, tenemos bastante experiencia y nuestras experiencias son muy positivas. En Segovia es el primer año que se realiza y creemos que se van a recoger currículos muy importantes. Buscamos sobre todo perfiles enfocados dentro de lo que es el sector económico y financiero, como carreras de ADE o técnicos superiores también de finanzas, de lo que puede ser un FP3. Además de los stands de empresas y administraciones, la feria ofrece talleres y conferencias para los demandantes de empleo que les ayuden a optimizar su búsqueda, así como seminarios y ponencias para empresas con formación específica. Uno de los talleres ha sido impartido por Garrigues para enseñar qué hay que hacer para ser el número uno en una entrevista de trabajo. En estos momentos en los que los procesos de selección son tan masivos, el saber diferenciarse es un aspecto clave. Como hemos visto, fundamentalmente, aparte de la preparación previa, es una cuestión de actitud. Desde luego hay pautas que se pueden seguir para intentar hacerlo lo mejor posible y buscar ese mejor encaje con las empresas. Yo creo que una vez que uno ha pasado el primer filtro, que es el filtro del currículum, que fundamentalmente está basado en qué es lo que has estudiado y cuáles son tus trabajos previos, el saber afrontar bien la entrevista es la clave. La entrevista es un proceso de seducción, de venta personal, y el saber poner de manifiesto en qué somos realmente buenos y el mostrar el interés y una muy buena actitud de compromiso con esa compañía, son los factores que suelen ser más diferenciales en un candidato. Las empresas buscamos gente a la que trabajar con nosotros le haga mucha ilusión y que esté dispuesta a comprometerse y a dar lo mejor de sí mismo.